Tenemos el gusto de tener con nosotros el señor Ricardo Morán desde Tonalá, Jalisco, nuestro líder A8. Gracias por estar con nosotros y compartir esta presentación que estará grabada y publicada en su oficina virtual. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, Johanna. Gracias por la invitación a compartir lo que es el activar tus ingresos desde casa a toda la familia Actips. Y bueno, pues yo quiero arrancar presentándote a lo que es a mi familia. Y bueno, pues de izquierda a derecha te presento a mi hijo Ángel de 28 años, a mi hijo Cristian de 24 y a mi hija Marta Alicia de 18 años. Y bueno, pues aquí está mi linda esposa Esperanza y un servidor. Y bueno, pues déjame platicarte mi historia antes de Actips. Bueno, pues yo recolectaba desechos sólidos no peligrosos de empresas de calzado. También fui ayudante de un taller mecánico. Y ¿qué crees? Que también me incursioné en la venta de aguas frescas embotelladas, donde bueno, pues todo esto fue antes de Actips. Y bueno, pues te presento todo nuestro equipo que hoy que estamos en Actips a un año ocho meses. Bueno, pues a esta gran familia. Aquí abajito en la foto es el gran equipo que tenemos en TEPA. Y bueno, pues aquí estamos en una foto con nuestra gran líder Lilia Sevilla de Tabasco, que junto con todo el corporativo recibimos mucho apoyo para toda nuestra organización. Y bueno, pues yo te voy a platicar cómo activar tus ingresos desde casa. Y bien, pues aquí tenemos a dos grandes seres humanos, nuestro presidente Ryan Thompson y nuestro director ejecutivo David Brown, que son dos personas con una visión de impactar en la vida de todos los seres humanos, tanto en la salud corporal como en la salud financiera. Bien, pues cómo lo van a lograr con grandes productos, productos epigenéticos, que bueno, pues la empresa tiene tres productos para la salud y tres productos para el cuidado de la piel. Y bueno, pues dónde se encuentra la empresa? Se encuentra en México, Estados Unidos, Perú y Japón. También contamos con un gran consejo de asesores y grandes científicos como él lo es el doctor Joe McCord, con más de 50 años estudiando lo que son los radicales libres. El doctor Brooks, que tiene 25 años estudiando lo que es la activación de NRF2 y el doctor Alan Gao, que es un gran experto en genómica. Y bueno, pues qué es lo que hacen nuestros productos epigenéticos? Bueno, pues nos ayudan a la desoxidación celular, ya que cada segundo envejecemos gracias a un bombardeo continuo de radicales libres y estrés, contaminación, mala alimentación. Y bueno, pues nuestras células se saben defender, producen enzimas que combaten estos radicales libres, evitando la oxidación y por lo tanto el envejecimiento. Las células se debilitan, al pasar del tiempo se debilitan y disminuyen su capacidad de defensa, acelerando, bueno, pues el estado de oxidación y bueno, es por lo que comenzamos a envejecer más rápido. ¿Qué es el NRF2? El NRF2 es una proteína dentro de cada una de nuestras células que impacta en nuestro código genético, que activa y optimiza miles de genes. Y bueno, pues el NRF2 lo tenemos activo hasta los 20 años. Es por eso que dejamos de crecer y comenzamos a envejecer y a enfermar. Los genes empiezan a fallar, provocando que nuestras células dejen de producir antioxidantes, causando oxidación e inflamación y bueno, por lo tanto enfermedad, envejecimiento y en ocasiones hasta la muerte. Y bueno, pues yo te pregunto, cuando tenías 20 años tenías un nivel de energía extraordinario, no te dolía nada, podías hacer todo y bueno, tenías la fuerza a veces hasta más de la necesaria y todo esto era que tenías activo tu NRF2. Y bueno, pues ¿qué contiene nuestro producto genomes? Bueno, pues contiene plantas naturales, contiene jengibre, romero y sofora japónica. Y bueno, pues este es un precursor de NRF2 que hace que se active glutatión, catalasa y superóxido de dismutasa. Son tres enzimas antioxidantes muy potentes. Y bueno, un estudio reciente que midió la expresión genética frente a un producto competidor con Genomex. Bueno, Genomex activó 10 genes a 1, así que tenemos el mejor activador de NRF2 2.0. Bueno, también contamos con el ING. El ING es ácido butírico, es un alimento para toda nuestra microbiota intestinal y alimento para todas nuestras neuronas cerebrales e intestinales. Y bueno, pues aumenta y mejora la función cerebral, aumenta el metabolismo y bueno, pues regula nuestro sistema inmune, ya que de un 70 a un 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestros intestinos. También hace a nuestro intestino permeable para que reciba todos los nutrientes adecuadamente. Y bueno, pues al recibir todos los nutrientes como se debe, nos beneficia hasta nuestra piel. También contamos con Optimen, que es un escudo celular. La mayoría de las personas a nivel mundial ya estamos acostumbradas al dolor. Y bueno, pues esto es a inflamación celular. Esto, el tomar Optimen, bueno, Optimen que contiene, contiene tetra, hidrocurcumina y boswellia, dos potentes antiinflamatorios y nos beneficia a una respuesta inflamatoria saludable. Reduce dolores y molestias. Y bueno, pues también nos apoya nuestra flexibilidad de todas nuestras articulaciones. Y bueno, pues también aquí está Emora. Es un kit para el cuidado de nuestra piel, un barro purificador, una esencia tonificadora y un suero rejuvenecedor. Y bueno, pues yo quiero invitar a Joana que me apoye a poner un testimonio de salud de la señora Alicia de Valle de Guadalupe, Jalisco. Mi nombre es Alicia Iniguez. Tengo 43 años de edad. Vivo en Valle de Guadalupe, Jalisco. Tengo tres meses tomando Genomex y tomando Linc. Tengo dos meses. Mi historia es difícil de contar porque he pasado por cosas muy difíciles. Yo soy licenciada en psicología y hace más o menos 10 años enfermé. No me habían diagnosticado porque no sabían lo que tenía. Simplemente empecé con mucha ansiedad y a somatizar. Después se me fue complicando a tal grado de que cuando yo tuve a mi niña hace cinco años, se me apagó totalmente mi cerebro. Duré tres meses en cama. Solamente movía los ojos y me levantaba al baño cuando tenía energía. Me diagnosticaron con una depresión postparto. Pero de ahí yo empecé a empeorar. Y ya después tuve tres hospitalizaciones. Me hospitalizaron porque empecé muy agresiva, muy irritable a pelear con las personas. Y de hecho los médicos decían que tuve algunos brotes de salirme de la realidad. Y ahora estoy muy contenta. Y puedo decir que estoy mejor. Entré, de hecho, un curso de maquillaje que es algo que me apasiona. Acabo de salir y pues estoy retomando de nuevo mis sueños, mi alegría y a sentirme viva. Gracias. Les recomiendo ampliamente a Genomex y Lin, que son los que yo he estado tomando. Y bien, pues continuamos con nuestra presentación. Créeme lo que esto es lo que hace que valga la pena tomar este tipo de decisiones porque impactas en la salud de personas, tanto salud corporal como salud financiera. Y bien, pues la empresa cuenta con un sistema de negocios omnicanal que es nada más y nada menos que el futuro de las redes de mercadeo donde vamos a poder hacer comercio electrónico en redes sociales. Y bueno, pues también en televisoras se va a anunciar todo lo que es la empresa Actives y sus productos epigenéticos. Y bien, pues con tu franquicia Actives, bueno, pues puedes iniciar con el kit de bienestar global donde en Estados Unidos te cuesta 290 dólares. En México 6,879 pesos y en Perú 306 dólares, donde, bueno, pues la empresa en México y Estados Unidos nos cobra 2 Optimen, 2 Link y ¿qué crees? Nos regala 2 Genomex. Y bueno, pues en Perú solo contamos con Genomex, te cobra 4 y te regala 2. También contamos con el paquete Premium que en Estados Unidos cuesta 540 dólares y en México 13,375 pesos y en Perú 684 dólares. Y ¿qué contiene? Bueno, pues contiene 13 frascos de Genomex. También la empresa nos premia por nuestra lealtad de estar haciendo nuestras recompras mensuales, donde, bueno, recibimos un monedero electrónico donde del primero al tercer mes nos da un 20%, del cuarto al noveno un 25% y del décimo en adelante un 30%. Pero te tengo una buena noticia que si tú ingresas con el paquete Premium desde un inicio tienes un 25% de monedero electrónico. También tenemos créditos de producto para si tú en tus primeros 30 días ingresas tu primer cliente o tu primer distribuidor, bueno, pues la empresa te regala 50 puntos para producto gratis. También con tu membresía, bueno, pues tú puedes comprar precio mayorista y vender al precio minorista, donde tú aquí puedes generar de la venta de un frasco de Genomex 12 dólares si estás en Estados Unidos y Perú y 232 pesos mexicanos si estás en México. También tu franquicia, bueno, pues te obsequia una oficina virtual y una aplicación para tu celular, donde, bueno, pues tú ahí adquieres un sinfín de herramientas para enviar a todos tus contactos. Y qué crees, esta aplicación tiene un sistema de alerta que te avisa si la persona que le enviaste la información la está viendo y hasta en qué tiempo va de estar viendo esa información que tú le mandaste. También te recomiendo que leas la guía del éxito, ya, bueno, pues la tenemos virtual y el que la quiera adquirir la puede adquirir también en físico y bueno, pues yo te invito a que compartas toda la información con todos tus contactos. Bueno, pues aquí inicia lo bueno que la empresa nos paga por semana y también los bonos de regalías nos los paga cada día 15 de cada mes. Y bueno, pues todo lo que hagamos de lunes a domingo no lo paga el siguiente viernes y tener estos bonos son de inicio rápido, donde de tu primer generación, de tu primera línea te da un 20 por ciento, de tu segunda línea un 4 por ciento, de tu tercera línea un 8, de la cuarta el 6 y de la quinta el 4 por ciento. Donde créemelo, a veces en este tipo de negocios nomás nosotros invitamos una persona y ya en los niveles hacia abajo ya ni los conoces, pero ¿qué crees? Que aunque no los conozcas, tú también de ahí ganas dinero. Y bueno, pues aquí está un ejercicio que si tú lo haces semana a semana, bueno, pues ingresar a cuatro personas por semana con el paquete premium. La empresa te da dos mil pesos de comisión y ¿qué crees? En julio nos otorgó algo extra, nos otorga 400 pesos extras para si tú te esfuerzas ingresar personas. Y bueno, pues ingresas cuatro por semana, son nueve mil seiscientos por cuatro semanas que tienes mes, bueno, pues tú estarías generando 38 mil cuatrocientos pesos o mil novecientos veinte dólares. Y aparte también te estarías ganando el club quinientos, donde la empresa te da quinientos dólares o diez mil pesos si estás en México o te lo puede canjear por una iPad. También se puede hacer con el kit de bienestar global, donde tú aquí estarías generando mil trescientos sesenta pesos de comisión, esto gracias a los cuatrocientos pesos adicionales que nos está dando en este mes la empresa. Y bueno, pues tú generarías cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos por semana o doscientos setenta y dos dólares. Y si lo haces por cuatro semanas, bueno, pues son mil ochenta y ocho dólares o veintiún mil setecientos pesos mexicanos. Y también estarías acreditado a tu bono club quinientos, donde son quinientos dólares una iPad o diez mil pesos, ya sea lo que tú elijas que quieres tener. Y bueno, pues créemelo, Actis nos sorprende y nos sorprende con promociones. ¿Para qué? Para que nosotros nos oxigenemos y tengamos dinero en efectivo para salir todos nuestros gastos y compromisos. Y por qué no darnos todos esos gustos, donde bueno, pues si tú ingresaste a personas en abril, mayo y junio y hacen una recompra de cien puntos en este mes de julio del primero al quince, la empresa nos da cuatrocientos pesos adicionales y si la recompra la hacen después del quince, del dieciséis al treinta y uno, bueno, pues nos sigue dando la empresa doscientos pesos adicionales. También aquí está un ejercicio donde tú puedes generar dinero mes a mes y bueno, pues tú al doceavo mes estarías generando veintitrés mil doscientos sesenta y seis dólares. Pero créemelo que esto no pasa en la realidad, la duplicación exactamente no se hace, pero yo te invito a que eches a andar la imaginación y que sea, nos vamos a lo más drástico, que sea solo un diez por ciento de duplicación. Tú estarías generando, créemelo, dos mil trescientos dólares, que eso convertidos a pesos mexicanos, bueno, pues serían más de cuarenta mil pesos mensuales. Créemelo, esto aquí en la economía mexicana sería buenísimo para todas las personas que quisieran incursionar en este tipo de negocios. También tenemos bonos por avance de rango donde bueno, si tú llegas al rango a dos, la empresa te da cien puntos para producto gratis. Llegas al rango a cuatro, ya no te da producto, te da cinco mil pesos. En el rango a seis te da diez mil, en el rango a ocho veinte mil pesos y en el rango a diez cincuenta mil pesos para completar un total de bonos de ochenta y cinco mil pesos. También tenemos bonos de fondos globales donde bueno, la empresa separa el ocho por ciento de las ventas comisionables totales de todos los países y que crees, nos lo reparte a todos los que estemos a partir del rango a seis al rango a dieciséis. Créemelo, en las otras empresas de mercadeo en red, esto pasa hasta que tú estás en el máximo rango, que es el rango más alto que tienen las empresas. También tenemos el bono legado, que es para todos los que lleguemos al rango a once en doce meses y este es el único rango que tienes que recalificar un segundo mes. Y en el bono leyenda también es para todos los que lleguemos al rango a dieciséis y la empresa también nos da un uno por ciento de las ventas comisionables a nivel global. También contamos con la academia Actives, que es para todos los que estén en el rango a ocho y superiores y que crees, nos acaban de anunciar también la empresa con este Car Club, donde bueno, pues nos empieza a dar efectivo para sacar el carro que nosotros queramos de agencia. Nos da una ayuda mensual para nosotros estar pagando nuestro carro del año y esto es a partir del rango a doce en adelante. También tenemos bonos de incentivo, viajes de incentivo, donde bueno, Actives premia tu esfuerzo a tu trabajo. Y bueno, pues mi esposa y yo nos ganamos este viaje a Punta Cana, que créeme lo que va a ser algo inolvidable. Y bueno, pues este es el ciclo de la duplicación, que es invitar, presentar lo que es el proyecto de salud y negocio, dar seguimiento a nuestros prospectos y hacer un cierre extraordinario. Y bueno, pues por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos, tú forjas tu destino y créemelo, yo te invito a que contactes a la persona que te invitó, porque yo sé que tú vas a estar en este gran proyecto de Actives. En el mundo solo hay dos tipos de personas, las que trabajan para hacer sus sueños realidad y las que trabajan para que otros hagan sus sueños realidad. ¿En cuál estás tú? Gracias y nos vemos la próxima.